¿Cómo dices? Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Estadio Luis Aparicio del Grande con el jugador de los Tigres de Aragua, Jesús Aguilar, en su debut en la presente campaña. Jesús, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, gracias por tenerme aquí. Cinco años tenías que no te uniformabas en la Liga Venezolana de Víctor Profesional. ¿Qué sentimientos tienes en estos momentos en el que hoy precisamente estás debutando en la campaña? Mira, feliz, feliz, sí. Estuve varios años fuera de la Liga, jugando en Estados Unidos. Yo salía bastante cansado de la temporada y yo creo que por eso era que me ausentaba tanto. Este año no puedo jugar tanto y por eso estoy aquí contento, feliz. Yo creo que hay un excelente grupo aquí y podemos hacer cosas grandes. Estás jugando en el Estadio Luis Aparicio, papá del que ganaste el premio Luis Aparicio. ¿Qué sentiste al ganar ese premio como el mejor jugador venezolano en la campaña? Mira, contento, feliz. Yo creo que es algo emocionante poder ganar algo tan importante en el país. Yo creo que me da satisfacción, me da energía para seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien. Este año tuviste inclusive hasta un periodo en Japón. ¿Cómo te fue por allá, por Japón? Mira, bien. Lastimosamente tuve un percance físico, no puedo jugar casi un solo mes allá. Pero todo bien. Mira, aprendí muchas cosas de ellos, la cultura, el trato ese a los extranjeros fue excelente. De verdad que estoy agradecido con ellos y volvería a ir. ¿Te imaginabas que el béisbol japonés era como suponías o fue una experiencia totalmente diferente? Mira, hubieron cosas que sí me sorprendieron, como todo, porque es una diferente cultura. Pero creo que béisbol es béisbol donde nos paremos. Lo único que, bueno, ellos tienen su disciplina, tienen su manera de hacer las cosas. Hay que respetárselo y seguir las reglas. Bueno, te vas a jugar aquí en Venezuela con los Tigres Aragua, que en estos momentos están peleando en los puestos más altos de la clasificación. ¿Qué vienes tú a aportarle a los Tigres Aragua? Mira, mi granito de arena. Creo que no nada más en el terreno, también en el cruzado. Creo que puedo ayudar a los muchachos. Es un grupo bastante joven. Nada, tratar de hacer las cosas bien, tratar de poner mi granito de arena otra vez para ganar y tratar de llegar lo más lejos posible. El último año que jugaste en la liga, jugaste precisamente con los Tigres. ¿Estaba Woody Bailey como manager? No, no, no. Creo que Woody estaba con la Guayra, si no me equivoco. O sea, que es la primera vez que te va a tocar con él, ¿no? Sí, sí. Estaba para ese tiempo, creo que Cachi Salazar, si mal no recuerdo. Sí, pero es la primera vez que juego para él. Mira, contento, con muchas expectativas. Un gran manager, un hombre ganador en la liga y nada, esperar que nos llegue al campeonato. ¿Cuáles son tus planes a desarrollar aquí en la liga con los Tigres? ¿Vas a llegar hasta el final? Sí, esos son los planes. Mira, casi no jugué este año. Creo que tengo que agarrar la mayor cantidad de turnos posible. Y si es posible, esto no sería el Caribe. ¿Cómo te ha ido aquí en el estadio Luis Aparicio? Es un estadio que normalmente es de lanzadores. ¿Ha sido difícil para ti batear aquí en Luis Aparicio? No, creo que me he ido bien. Fíjate tú que no tengo los números hasta ahora, pero sí recuerdo que ha dado unos hisitos, unos honrones, pero fíjate tú, ya ha pasado mucho tiempo. Nada, lo más importante para mí siempre es que el equipo gane y no los números personales. ¿Sentimientos de hoy? ¿Empezar una nueva temporada aquí en Venezuela luego de tanto tiempo ausente? Feliz. Yo creo que felicidad de poder volver a tu país y conseguirse una liga tan competitiva como está este año. Creo que es algo importante y nada, tratar de disfrutarla al 100%. Un saludo a la gente de nuestro podcast. ¿Qué pasa LMB de parte de Jesús Aguilar? Le mando un saludo a mi gente de ¿Qué pasa? Nada, contento de estar aquí. Le mando muchas bendiciones y que sigan viendo el podcast. Gracias Jesús. Éxito.